Esta semana tenemos a una remadora como Cavi Mosquera que nos va a estar representando en Río, la va a remar y muchísimo, también salimos a probar la Fiat Estrada, una camioneta muy pero muy aventurera, mucho más de Punta Cana la última parte y por último también el Renault Trip, un nuevo famoso a bordo de una Oroch, en compañía por supuesto de Arroba DJ Majul, te espero. Gracias.